¡Oh! ¡Oh! Fue el accidente con la tenencia de hoy Pod congregation Saludos a la borra por ahí, que van a irnos así, estamos bien, ¿sí ustedes? Oigan, es que me tocaron un pedacito de tartanero para acá, para mi compadito. Unos zacatecas, a la gente bonita de calería, con mucho cariño. Suéntenos y llaman tartanero.